Recomiendo, estamos aquí en el Club Marina de Santa Fe, ubicado en el Dique 2, que tiene la capital de la provincia y en este caso acompañado por el candidato, o el precandidato mejor dicho, a intendente que tiene la ciudad de Santo Tomé de Unidad Ciudadana con Rodrigo Tata Alviso. Ojalá sea el candidato. Sí, por eso. Ojalá sea el candidato. Bien, bien, muchas gracias por la invitación, Maxi. No, gracias a vos. Tata, arranco de la misma manera muchas veces, que tiene que ver con que te conocí queriendo ser candidato a concejal y hoy ya estás dando ese salto para querer también ser intendente de la ciudad. Sí, la verdad que a veces desde el Consejo, por más que hayamos hecho muchísimos proyectos y hayamos presentado muchísimos proyectos que después se convirtieron en ordenanza y que han cambiado la vida de los santotomecinos y las santotomecinas, uno entiende que desde el Ejecutivo o desde la Intendencia se puede cambiar mucho más la realidad. Y nosotros desde que empezamos a militar, desde hace ya más de ocho años en la ciudad, entendemos que la política sirve para eso, para cambiar la realidad de los santotomecinos y militamos todos los días para mejorar un poquito la ciudad. En ese sentido, este proyecto político que empezó hace ocho años, hoy tiene una buena oportunidad de poder ser el candidato del peronismo en primer lugar y después si todo va como nosotros esperamos, lograr la Intendencia que es uno de los anhelos más importantes que tenemos desde que empezamos en política. ¿Con qué desafío querés llegar a la Intendencia? ¿Cuáles son esas metas que uno quiere que se proponen en la cabeza y después hay que plasmar la realidad? Bueno, yo nací en Santa Fe como todos los santotomecinos porque no hay sala de parto en Santo Tomé, pero me crié toda la vida en Santo Tomé. Yo soy un pibe, tengo 33 años, ya soy padre de familia, ya tengo otras responsabilidades, pero sigo siendo ese pibe de Santo Tomé que nació en esa ciudad, que fue a los clubes de Santo Tomé a jugar a la pelota, que fue a la escuela de Santo Tomé, al colegio, que la secundaria también la hizo en Santo Tomé, que fui al liceo, estuve también en el IFE, me formé en Santo Tomé. En la universidad tuve que venirme a Santa Fe porque tampoco hay universidad en Santo Tomé, pero la idea es que recuperemos un poco esa Santo Tomé que tanto anhelamos y que tanto disfrutábamos cuando éramos chicos, esa Santo Tomé que podía salir a tu casa a tomar unos mates en la puerta y no estar alambrando de que venga alguien y te robe, esa Santo Tomé que yo me hacía 30 cuadras para ir al liceo en bicicleta y mi mamá no estaba preocupada porque me roben o porque me pase algo. Tal vez dejaba la bici sin ganado. Y me la olvidaba dos o tres días en el liceo y después me la olvidé en el liceo y la iba a buscar. Entonces todas esas anécdotas que uno las cuenta como cosas lindas que nos pasaron en la adolescencia o en la niñez, ya no se pueden volver a disfrutar. El tema de los clubes son muy importantes. Antes existía una liga que se llamaba Liga Santo Tomesina de Fútbol Infantil donde había decenas de clubes infantiles donde todos los padres colaboraban y todos los chicos de nuestro colegio, hasta los que no les gustaba el fútbol, iban a practicar algún deporte para sentirse parte. Todo eso se fue perdiendo en la década del 90, se fue perdiendo después del 2001, se fue perdiendo con algunas gestiones de intendentes que no le dieron mucha importancia al deporte como forma de desarrollo social y como forma de desarrollo personal. Entonces nosotros creemos que hay que hacer una buena inversión en eso, recuperar el deporte, la cultura en los barrios, porque aparte eran todos clubes, la mayoría de barrios, había en el centro pero la mayoría eran en el barrio, Fénix, General Paz, Sargento Cabral, Begrano, Piratitas, había en todos los barrios un club y todos los chicos disfrutaban de hacer deporte, hacían amigos, nosotros y yo todavía tengo amigos de esa época y uno dice, bueno, ¿por qué perdimos todas estas cosas que afianzaban los lazos sociales, que nos afianzaban como sociedad, como comunidad y que hacían tan lindo a Santo Tomé? Porque hoy no lo tenemos, hoy tenemos grandes problemas de las grandes ciudades como el narcotráfico, la inseguridad, el tránsito, porque también mi mamá no tenía, digamos, no se preocupaba porque en la esquina me choca un auto, tampoco. Y bueno, hoy pasa, hoy pasa y creo que tenemos que asumir el compromiso, necesitamos que el intendente o la intendenta se ponga los pantalones largos y que asuma la responsabilidad con relación a la inseguridad, a mejorar la transitabilidad, a la seguridad vial. Son problemas de las grandes ciudades, hoy Santo Tomé no es más un pueblo y queremos que sea una ciudad tranquila, pero sabemos que es una ciudad, tenemos más de 80.000 habitantes y problemas de seguridad, problemas en los servicios, problemas en las obras públicas, que si no nos hacemos cargo, en el puente carretero, que siempre me preguntabas, ¿qué vamos a hacer con el puente? Bueno, hay soluciones que no son mágicas y que tenemos que copiar de otros lugares. El túnel subfluvial se ordena el tránsito constantemente y no pasa nada. Entonces, ¿por qué en el puente sí? Bueno, porque nadie se hace cargo de las cosas. Nosotros, yo soy peronista y una de las banderas es la soberanía política. Soberanía política quiere decir hacerse cargo de las cosas. Nosotros creemos que si Vialidad Nacional no se hace cargo, la provincia no se hace cargo, la ciudad de Santa Fe no se hace cargo del puente bueno, Santo Tomé, que alguien levante las banderas y diga, bueno, nosotros nos queremos hacer cargo, firmar convenios con quien tenga que firmar, poner cámaras de seguridad, hacer cuatro carriles en el puente, una para las motos, dos para las motos, dos que vayan y dos que vengan y máxima 60, mínima 40 y constantemente esté circulando una grúa en una de las puntas, carteles electrónicos de acceso a la ciudad que digan cuánto es la demora en el puente para poder tomar otro acceso si queremos. Claro, o que agarren el acceso norte por ahí. Claro, el acceso norte o la autopista. Entonces, son temas que para el siglo XXI ya debería, no deberíamos estar renegando con estas cosas. Pero evidentemente tenemos funcionarios y dirigencia política que no ven esta problemática o creen que poniendo a un inspector de tránsito en la puente lo van a solucionar y no es así. ¿Qué te dijeron tu familia, tu mujer, tu hija y después el resto de tu familia que te conoce mucho tiempo más de esta travesía que empezás ahora? Bueno, la verdad que están muy contentos porque me acompañan mucho, me aguantan mucho, mi familia más que nada, mi mujer y mi hijo que nos vemos poco. No, Fidel, Fidel. En esta época de campaña nos vemos muy poco, pero están todos muy contentos porque saben que es un anhelo que uno tiene de chiquito. La otra vez me crucé con una maestra de tercer grado. Dice, vos te acordabas cuando preguntamos qué querían ser cada uno cuando sea grande y dice que yo fui el primero que levanté la mano. Y levanté la mano y dije, yo quiero ser gobernador. Y tenía ocho años. Entonces uno cuando tiene la vocación por lo público, cuando tiene la vocación por transformar la realidad o el querer ser, bueno, son cosas que se van dando y cuando uno trabaja por eso, se forma para eso, trabaja mucho y además estudia para poder hacer las cosas de manera responsable y bien, me parece que son consecuencias que se van dando a través del tiempo. Y la familia, obviamente, es muy contenta. Recién comentabas sobre alguno de los ejes de tu campaña. ¿Qué otro peyóquilo tenés para Santo Tomé? Bueno, nosotros creemos que, como te decía recién, el tema de la descentralización del deporte, también la descentralización de la educación, por ejemplo. Tenemos un liceo municipal y un instituto de formación como el IFE, que son muy importantes, el CECLA también, y que no llegan a todos los barrios. Hay chicos, pibes y pibas de barrio que no pueden acceder a un nivel de excelencia en la educación como el liceo municipal de Santo Tomé, que tiene lenguas, que tiene arte, que tiene educación en la misma cultura santo-tomecina y no pueden acceder. Nosotros creemos que hay que descentralizar el liceo, que haya distintos sucursales del liceo en los distintos barrios de la ciudad, del IFE también, porque por 40 pesos por mes, 50 pesos por mes que sale el liceo, estamos accediendo a un nivel de excelencia en la educación y que los chicos del barrio no pueden ir, porque la verdad que todo queda en el centro, no solamente la cuestión educativa, sino también la administración pública, todo en el centro. Si no descentralizamos, nunca vamos a integrar a la ciudad y vamos a ser una ciudad que sea para todos y para todas. Siempre centralizamos, no hay escuelas secundarias en el sur de la ciudad, tenemos una ahora, una escuela pública ahora que es la C14, pero no tiene matrícula para todos los chicos que viven en el sur de la ciudad. Entonces el transporte público es muy deficiente y nadie puede acceder al centro si no es por una movilidad propia. Digo, bicicleta, moto, auto. Entonces, si no tenemos un Estado presente que esté coordinando todo eso, va a ser difícil que podamos progresar como sociedad. Esa es otra de las propuestas que nosotros tenemos. No solamente la educación, sino también el deporte, la cultura, ponerse los pantalones largos con relación a la seguridad, que siempre lo hablamos. Nosotros estamos muy preocupados por ese tema. Hemos presentado varios proyectos desde el Consejo. Hemos hablado mucho con las fuerzas de seguridad que nos han felicitado por algunos proyectos que hemos presentado, como por ejemplo el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es un plano de Santo Tomé, donde todos los delitos que se van cometiendo se van cargando en ese plano. Lo tenemos de ejemplo en varias otras ciudades que colaboran, municipios que colaboran con la fuerza de seguridad. Nosotros creemos que Santo Tomé podría hacerlo. Cargamos los datos y sabemos de dónde se cometen más delitos y podemos ayudar a la prevención. Decirle a la policía, mire, en esta esquina pasan muchas cosas. A ver si prestamos atención. Acá hay muchas denuncias de venta de estupefacientes, a ver si ponemos una cámara, un patrullero, por lo menos cerca. Me parece que hay que darle bolilla a la gente y esta es una forma de participación ciudadana que nos gusta y que ya está todo inventado, Maxi. Pero tenemos que ser profesionales y tenemos que tratar de tener todas las herramientas posibles para ayudar al vecino y a la vecina y a las fuerzas de seguridad en que hagan su trabajo. Yo creo que es una forma también de que hay que colaborar, ¿no? Entre el vecino, el municipio, la policía. Digo, solos por sí solos, nadie hace nada, ¿no? No, poner un poquito de cada uno. Nosotros tuvimos hace pocos días una reunión en el barrio René Favaloro, donde la provincia mandó a Cocosión y que es un funcionario del Ministerio de Seguridad. También fue el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Santo Tomé. Fueron algunos vecinalistas, había como 100 vecinos y algunos concejales. Entonces, el Ministerio de Seguridad le decía a los vecinos que tenían que poner parte de sí para colaborar con las fuerzas de seguridad. También estaban los comisarios. Fue para colaborar con las fuerzas de seguridad, llamando al 911, sabiendo cuáles son los procedimientos para hacer las denuncias, para hacer todo como corresponde. Los comisarios se comprometieron en el mayor patrullaje. Los concejales en elevar la palabra de los vecinos para que la Intendenta tome cartas en el asunto con algunas cuestiones. Y por ahí nosotros también le exigíamos a la Intendenta o al Secretario de Gobierno que también tome cartas en el asunto con relación al desmalezado, a la falta de iluminación, al mantenimiento de las calles, a la transitabilidad. Porque también eso hace a la seguridad. Si no ponemos un poquito cada uno para mejorar estos temas, no vamos a ir a ningún lado. Y de eso se trata un poco más. Tata, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a vos. Y bueno, a seguir caminando. A seguir caminando. Bueno, le mando un saludo a Fidel, a Yami, a toda mi familia, a mi abuela Betty, que me mira siempre, que es fanática del programa. Gracias, Tato. Con Tata, Rodrigo Tata Alviso, precandidato a intendente que tiene el peronismo en la ciudad de Santo Tomé. Para hablar un poquito de su querida Santo Tomé, que tanto quiere de los proyectos, de las obras y de lo que aún falta de su visión joven, que tiene con 33 años. 33 años. Con 33 años, la edad de Cristo. Aquí, desde Club Marina de Santa Fe, lo recomiendo.